Durante el partido aparentemente burló a los agentes del servicio penitenciario que lo estaban acompañando y así terminó en la calle, ocasionando otra verdadera tragedia. Vemos el impacto de ese taxi y un trabajador del volante que termina perdiendo la vida, producto de este hecho. Y en algún momento se habló de que falleció durante el siniestro vial. No, fue degollado, muerto, lo mató a sangre fría. Vamos a escuchar en este caso a Vicente Hernández, el subalcaide del servicio penitenciario de Presidencia Roque Senspeña, brindando más información acerca de la situación que llevaba Carmona detenido aquí en la provincia de Chaco. Los seis empleados que fueron de custodia del interno Carmona se encuentran en este momento preventivamente detenidos. Están alojados en la jefatura de la policía de Córdoba a cargo de la justicia cordobesa. Desconocemos otros datos precisos sobre la situación legal de ellos, pero no obstante, el día de ayer, a última hora, se fue una comitiva hacia la provincia de Córdoba para interiorizarnos sobre los pormenores de la situación de la evasión de este interno y la situación legal en la que se encuentran hoy estos seis empleados penitenciarios. Todos pertenecientes al complejo penitenciario de esas peñas. ¿Qué rango tienen estos empleados? Este interno tiene un beneficio de una salida transitoria desde el año 2014 que se lo hace cada cuatro meses, tiene una duración de tres días por un periodo de nueve horas cada jornada. Él estaba haciendo uso del último beneficio del año de esta salida donde él va a visitar a su esposa en Córdoba. Él se encontraba bajo la custodia de estos seis empleados, inclusive del chofer que integraba la comisión. Se encontraban en el domicilio de la esposa de Carmona y en un momento dado ellos se percatan de que el interno ya no estaba en el lugar y emprenden la búsqueda inmediata de ellos y dan aviso a la policía jurisdiccional de la situación. Que bueno, que todavía hay datos que desconocemos porque no estamos teniendo contacto con el personal que ofició de custodia del interno Carmona. Lamentablemente, bueno, después de la fuga de este hombre, bueno, después se conoció que se habría fugado en un remiso, en un taxi, este mismo chocó, lamentablemente el chofer del remiso también murió. Bueno, toda una situación bastante compleja, ¿no? Sí, lamentablemente en esta situación tenemos que lamentar este hecho del fallecimiento de una persona ajena a toda la situación que bueno, está todo en una etapa investigativa porque se desconoce aún si el fallecimiento de esta persona fue producto del accidente o realmente tiene injerencia Carmona sobre la muerte de este ciudadano. ¿Hace cuánto estaba alojado este interno en Saspeña? Y bueno, precisamente el tiempo no sabría decirle. Ya aproximadamente del 2011 él estuvo alojado en la provincia, pasó por distintas unidades. Hubo un tiempo que por una cuestión de seguridad fue trasladado a una de las unidades de las provincias de Corrientes que fue donde él recibió este beneficio de la salida transitoria y posteriormente pasó a depender nuevamente dentro de la órbita del servicio penitenciario de la provincia del Chaco. Y se continuó con esta medida porque nunca se le restringió la salida transitoria al entorno. Dentro de la justicia, Chaqueña sí estaba condenado por el homicidio de otro interno que se había producido dentro de una cárcel federal. O sea, más precisamente la unidad 7 de acá de Resistencia. Es un interno que en ciertos momentos fue conflictivo, pero aún así nunca se le restringió, digamos, estas salidas. Sí, obviamente como todo suceso o hecho que acontece dentro de la institución se inician las actuaciones administrativas correspondientes.